En Cuba, con una potencia médica, caballero, no me quieren hospitalizar a mi hijo. Mírenme con todos los matules. Alto para el ingreso. No me quieren hospitalizar el niño. Yo voy a estar ahí sentado en la rotonda aquí, quedada aquí frente al policlínico ahí. Hasta tanto me hospitalicen el niño. Ya, yo voy a estar aquí sentado. Yo voy a estar aquí sentado. Alguien tiene que ver qué se hace conmigo. Alguien tiene que ver. Yo no me voy a mover de aquí. Yo no me voy a mover de aquí. Aquí yo me quedo conmigo. A mi hijo tienen que hospitalizarme. Tuve una potencia médica. Miren la madre de mi hijo como está. Miren, miren esto, miren. Y mi hijo lleva nueve días casi contactado. Y el policlínico, miren. Y el policlínico. Y no me lo pueden hospitalizar. 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 Ven para acá, Mercedes. Ven. Suelta el niño ahí. Toma. Ahí. Miren, ese es cándalo que tú me formas, ¿eh? Porque te estoy diciendo que yo sé lo que tengo que hacer, pero no me forma el cándalo. Ponme la cámara para acá. Supuestamente hubo una potencia médica. Mi niño tiene catarro. Tiene catarro. No hay antibiótico para suministrarle. El oral, él no se lo toma porque no se lo toma, no lo tolera, no lo tolera. Aquí estoy en el frente del policlínico. A mi hijo no me lo quieren hospitalizar. ¿Dónde quieren hospitalizármelo? En la ONDI. Con los sospechosos de la COVID. Yo me retengo en la madre de Acanel, abajo la dictadura, espinca esta, y abajo todo lo que tenga que ser abajo, y que suceda lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. A mi hijo hay que hospitalizármelo. Aquí, aquí hay que hospitalizármelo. Donde quiera, tienen que hospitalizármelo. Preferentemente en la colonia. Porque el niño lo que tiene es catarro y no quiere ingerir el antibiótico. ¿Y a la hora qué? Mi hijo no ha almorzado, mi hijo no ha hecho absolutamente nada. Cuba es una potencia médica. ¿Dónde está la potencia médica? ¿Dónde está la potencia médica? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Esto es donde lo único que se ve en Cuba. ¿Dónde lo único que se ve en Cuba? ¿Dónde está la potencia médica? ¿Dónde está la potencia médica?